hola hoy voy a jugar garris mod porque si hoy se me ocurrió a mí así que si voy a jugar garris mod y tengo mod de los dos bueno el título se va a ver así que tampoco importa que lo diga o no mod de acá mod de los teletubbies o renitubbies como prefieran decirle así tenemos este el guardián infectado ron o es una vez que puede ser una pelea jaja murieron todo mueran eso tiene que haber dicho esta arma mata de un solo tiro por lo que veo me cohetes malas y arrepigir bueno para ello uy metí mi compañera jaja uno más ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Esto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Después se tiene que realizar el costo Grita con todo de encima Esa era la música de Mailland Day Mailland Day No sé si en la noche también sonaba esa Ron, ¿por qué se ve tan oscuro el Ron? Parece negro No sé si se queda ahí todo bugueado, pareciera No sé qué pasa ¿Eh? ¿Qué? ¿Aquí le disparan? ¿Se meten entre hijas? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Era enemigo? ¿En qué momento? ¿What? ¡Uy! ¿Puedes entrar acá? Si te invitar a la verdad ¡Viva el Ron salón! ¡Suscríbete al Ron! ¿Se meten los razon? ¡Suscríbete al razon! ¡Uf! ¡Uf! El Tonko Wonko de Chichachu o Leonan. Ah, justo por eso se me ocurrió jugar al Garrismod por un video que me recomendó de Chichachu antiguo. Bastante viejo era, ya como 4 o 3 años más o menos tenía. Uy. Bueno, me parece que voy a cambiar de cosa. Ahí está. Ese error que me aparece ahí era un cosa de Spider-Man que me he instalado. A ver dónde está. Ahí tengo esto. Tengo por ejemplo. Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde está? A ver, Spider-Man. Acá. Pero entiendo qué es esto. Puedo rotarlo. Ahí lo puedo traspasar. ¿Qué es esto? ¿Quién era este? Error. ¿Muerto? ¿O quién? ¿O qué dice? Blood Maze. Maid. Maid. Ose. 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 Puede. Ose. 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 Buena Pedofilos. Uy, la mente no tiene más. Uy. Dejad ¿Vean? ¿What? ¿Qué? ¿Tú no puedo matar? Y ya por fin No hay más No me sale Tengo que jugar al Half-Life Uy perdón, estaba moviendo el micrófono Sin querer con la pierna ¿Por qué? Porque tengo el cable, por eso No sé si se escucha Pero digo Tengo que jugar al Half-Life así que no tengo ni idea Apenas lo jugué un rachito A luna Pero no tengo ni idea de páginas mía ¿Esto qué son? ¿Me atacan? No, parece que no ¿Este qué? Ah, bueno, no duró nada Ah, tengo esto también Acá refiero A ver si lo puedo ver por acá No, creo que no me deja tenerlo en la mano No, eso no Acá No, nunca tengo personajes Es el de Tobos Es el de Tobos 2 Es el de Kakas ¿Qué es esto? Ah, Luigi Ah, este era un casco No entendía yo qué era Vamos a hacer Mario Mario Bros Tengo el Tinky Winky Nunca me fijé ¿Cómo está el Tom Coon? Ah, la unidad 4, 3, 7 Tinky Winky Horror Tinky Winky Normal Porque estos son los amanecimientos oscuros Tiene un problema de iluminación o algo De seguro ¿Qué es el Spiderman que quiere? Oh ¿Qué es el Spiderman? ¿Qué es el Spiderman? ¿Qué es el Spiderman? Fíjeme, espérame Oh Me miren ¿Qué es el Spiderman? Jeje Uy Ese quién es Ah, el Tinky Winky Stinky Winky Más Y por allá Vamos a poner un Unos enemigos No te vas a escapar Muere Te agarra muy grita Oh, me huye Me huye Muere Muere No puedo salir No tengo que suicidar Encima no se mueren Son inmortales casi Porque sí los pude matar una vez No recuerdo con qué arma era Ah, mirá Ahí se me ve mi mano de Mario Que piola Ah, yo no era Mario Es cierto Me cambié y no No me transformé en Mario Tengo que morir creo Para transformarme Ahí se me va a hacer Mario Mmm, qué madre la mano Esta ahí se ve mejor Mmm, muy grande la mano Entonces me hace Luego la escopeta queda mejor Con esto también La ballesta Nada, no se ve Las pistolas tampoco Es que estoy disparando con la mano Esto está bien Está bien Está bien Creo A ver Vamos, miniatura Ahí está Una miniatura para Para mí Ahí está Miniatura Uy, estoy volando Miniatura, eh Como en los videos de Vegetta Que estaba jugando Hice miniatura Me acuerdo Bueno, qué más puedo hacer No tengo ni idea De qué hacer Lo que no me gusta es Que cuando vas en la escala No puedes saltar Porque si no te entrabas Está golpeada El Spiderman Uy Está muy lejos Se quedan en el enpoche No sé por qué Pasa eso Vamos a poner esto ¿Dónde fue? Se quedan todos ahí Para la miniatura Ve como me mira Mira ¿Qué es dentro de vos? Tuyo Nada Oh, no ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, si lo vi, vende que buen que me siga, a ver quiero intentar hacer cosas, este bloque, ¿puedo montar alguien con eso? Le pegó, no se como si tienen las cosas, ¿qué puede ser esto? ¿Puedo matar a alguien así? No, no puedo matar a nadie, no, no quería hacer eso. ¿Qué pasa si hago? Me caí, oh no. A ver, déjame pasar. ¿Qué sigue estoy? ¿Y si pongo otra sigue? A ver ahora. Épico. No se ve nada con esta mano de Mario. ¿Qué? Bueno chicos, acabo de terminar el video porque sí, porque me da la gana. Pues ya no tengo más ideas. Muchísimas las tuve por hoy. Ahora... No se, pero... Si tienen alguna idea, denme otra idea para hacer un video. De Garrysmod. No tengo más ideas. Por favor. Por eso hago videos kakoneros. Con mucha edición. Mucha. Jeje. Mucha. A remitir a cero. No, bueno. Chau, pibes. No, pero la hueca. Chau.